Hola que tal amigos aquí MRSOTO363 en esta ocasión estamos la canción de si aún pudieras venir al estilo de la fiera de Ojinaga se los vemos en bajo quinto o sexto o cuarto no importa cual tengan siempre cuando den el tono por ejemplo esta canción está en tono de do si no se escucha así lo andan dando en el traste equivocado y saben que primero prenderse sus tonos por aquí estará apareciendo la letra con los tonos las tablas tablaturas como algunas personas los conocen y bueno si les gusta el tutorial ya saben dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde les pueden apoyar este nuestro segundo canal MRSOTO MUSICA cuando empieza vamos a utilizar básicamente seis tonos do mi menor que lo pueden hacer así mi menor normal o mi menor 7 cada quien nos gusta fa mayor re menor que igual pueden hacerlo re menor normal o re menor 7 y por último sería sol mayor y ya cuando empieza se está en sol se está acabando hasta allá nos metemos en do por ahí está la presión el letra entonces como les digo do mi menor fa re menor y sol y ya nos metemos hasta do en la frase es una canción relativamente fácil se repiten los tonos así que ojalá se les haga fácil aprendérsela ya saben para los principiantes que lo mejor tienen problema aprendiéndose la canción empezamos en do tarantarara do mi menor tararara 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 fa tararara 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 re menor tararara sol tarararara vamos a do se está acabando la costumbre pueden hacer la preparación si quieren se acaban do La costumbre de decidirnos, nos amamos Vamos a re menor, no puedo estar, ya no aguanto más sin verte Y otra vez nos vamos a do, me estoy cansando Comparación, de esperarte, fa, esperarte noche y día Y pensando, sol, nos vamos a re menor Ahí solo hago do, do sustenido y re Esa de mi, si no estás aquí, me marcho Nos vamos al coro, nos vamos a meter en do Vamos a mover la letra Y no puedo, hasta ya ando, puedo estar sin ti Mi menor, me haces falta, tú aquí Fa, te siento tan fría, re menor Ya no eres mía, pero sí que es aquí Y otra vez nos vamos a do Y no puedo estar sin ti A do y mi menor Tu recuerdo vive en mi Vamos a fa Todavía me pregunto Sol, fa otra vez Si aún sol pudieras Do venir Y aquí continúa la melodía Igual la misma melodía al principio Mismos tonos Do, mi menor, fa, re menor, sol Estamos en tono de do Mi menor, fa, re menor, sol, sol, y otra vez A do Y no puedo estar sin ti Mi menor, me haces falta, tú aquí Fa, te siento tan fría Re menor, ya no eres mía, pero sí que es ahí Sol, sí que es aquí Y otra vez a do Y no puedo estar sin ti Mi menor, tu recuerdo vive en mi Fa, todavía me pregunto Ahí es sol, pregunto Fa, si aún sol pudieras La menor Venir Sol, fa, sol sostenido Y do Ahí sería como un Como un sol sostenido Entonces ahí en esa parte Cuando dice toda Todavía me pregunto Sol Si aún fa Pudiera Sol Venir Ahí la menor Ahí pueden ver Venir Sol Fa Fa Sostenido Ese es el final Básicamente son Tres Otra vez Tres Uno Fa Sostenido Sol Y pues bueno Ya está el tutorial Ojalá les guste Y les sirve Ya saben Este tutorial es más para los principiantes Que tal vez están teniendo problemas Sacando la canción por sí solos Y que se la quieren aprender Si les gusta ya saben Dejen su like Cualquier duda o pregunta Me lo pueden dejar en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube Y Facebook Se llama exactamente igual MRSoto 3 3 3 Saludos